A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. Y comenzamos las noticias informándoles que el Gobierno Nacional emitirá en las próximas horas el decreto del cierre de la frontera con Venezuela. Al parecer será el próximo jueves por las elecciones regionales. También utilizarán equipos biométricos en cinco municipios del departamento de Arauca. En el penúltimo comité de seguimiento electoral en Arauca, se confirmó que el Gobierno Nacional firmará el decreto para la seguridad durante el proceso electoral de este fin de semana. También se cerrará la frontera con Venezuela, al parecer, a partir del próximo jueves 24 de octubre. Sí, efectivamente se llevó a cabo el penúltimo. Aún nos queda la próxima semana el último, que nos va a permitir hacer los ajustes ya respectivos con mirada a la realización del proceso del 27. Ayer fue una comisión de seguimiento electoral muy concurrida. Estuvieron prácticamente todos los actores de esta comisión, los invitados especiales, como son la misión de observación electoral, Tribunal de Garantías Electorales. Hubo también la presencia de una comisión de la ONU, que nos ha estado acompañando para garantizar la transparencia del proceso. Y de igual forma hubo participación de representantes de los diferentes partidos y grupos políticos que participan de esta contienda electoral. El secretario de Gobierno Departamental y Seguridad Ciudadana, Carlos Eduardo Pinilla, manifestó que la Registraduría viene realizando algunos simulacros. Como conclusiones, pues prácticamente manifestarle que se hizo un análisis general por parte de todas las entidades que tienen a cargo algunas acciones. De acuerdo al cronograma, la Registraduría, por su parte, nos manifiesta que los simulacros que se han venido llevando a cabo en temas de transmisión de datos han sido exitosos. No hay ningún tipo de dificultad en este momento. Están ajustados todos los sistemas. Y eso va a permitir una agilidad al momento de que se haga la transmisión y obviamente obtener unos resultados rápidos en cuanto a las diferentes corporaciones. Este sábado hay un simulacro que tiene que ver con el tema de escrutinios. A ese simulacro están invitados los representantes de los diferentes partidos para que conozcan cuál es la mecánica, cuál es el procedimiento y de esto se genere confianza también frente a las medidas que ha venido estableciendo la Registraduría para garantizar la seguridad. El jefe de la cartera política del Gobierno Departamental aseguró que se ubicarán equipos de biometría en algunos municipios. De igual manera, a raíz de las quejas que se han presentado en los diferentes municipios por temas de riesgo de fraude electoral, la Registraduría autorizó la ubicación de equipos de biometría en cinco de los siete municipios del departamento. Entonces, estos equipos van a permitir que haya un control más estricto frente al tema de identidad de los votantes, porque hubo muchas quejas en el sentido que están votando los muertos, que están votando personas que no están autorizados, que ha venido presentándose su plantación de identidad. Entonces, ya con los equipos de biometría, pues obviamente no se va a presentar este tipo de situaciones y dará mayor transparencia al proceso. El funcionario indicó que se trasladaron dos puestos de votación en el departamento de Arauca. Hubo también el traslado de dos mesas de votación, de dos puestos de votación. Uno en Arauquita, en Brisas de Caranal, que regularmente en las elecciones anteriores se ha trasladado también. Estas mesas de votación se trasladan al centro poblado de Panamá de Arauca. Generalmente ya la comunidad sabe que esto se ha venido dando anteriormente. De igual forma, en la vereda La Cachama del municipio de Tame, también este puesto de votación se traslada a la cabecera municipal de Tame. Va a funcionar en el Instituto Oriental Femenino. De igual forma, la comunidad ya conoce porque en anteriores oportunidades se han trasladado estos puestos. La razón por la cual se trasladan tiene que ver con una normatividad donde se establecen las condiciones mínimas de los puestos de votación en temas de servicios públicos, en temas generales. Estos puestos de votación no garantizan esas condiciones mínimas y por lo tanto se trasladan los puestos de votación. No así como sucedían años anteriores que se trasladan los puestos de votación por temas de seguridad. Esta oportunidad hasta ahora no ha habido ningún tipo de solicitud por parte de las comisiones municipales de seguimiento electoral para que se hagan traslados de mesas. En ese sentido, todo prácticamente está funcionando de manera normal. Por último, dijo que el cierre de fronteras se realizará tres días antes de las elecciones regionales. Frente al tema de cierre de fronteras, que es un tema que también ha venido planteándose y fue una de las solicitudes que se hicieron a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez el 2 de octubre que visitó el departamento de Arauca. Me informan del Ministerio del Interior, incluso hoy en una videoconferencia que tuvimos a nivel nacional con el Ministerio del Interior, me reiteran, se estará socializando el decreto de orden público presidencial y en este decreto se está contemplando el tema del cierre de fronteras. Extraoficialmente ya han manifestado del Ministerio del Interior que sí se va a cerrar la frontera con unos días de antelación al proceso electoral. En los próximos días se realizará el último comité de seguimiento electoral en el departamento de Arauca.